Vamos a ver ahora en qué consiste la regla de la cadena. Bueno, sabemos cómo se comporta el diferencial de una función respecto a la suma, respecto al producto, respecto a la división, el cociente o respecto al producto por un escalar. Lo que vamos a ver ahora es cómo se comporta el diferencial de una función respecto a la composición de funciones. Bueno, partimos de dos funciones, una función vectorial que va de rn a rm y otra función vectorial que va de rm a rp. Bueno, pues tales que están bien definidas, que los dominios de cada una de las funciones están bien definidas, de forma que la función g, que va de vectores de rm, que son imágenes de f, pues va de la imagen de f. O sea, el dominio de la función está contenido dentro de la imagen de f, para que podamos componer las funciones. Bueno, pues tenemos que si f es diferenciable en un punto x de su dominio y g es diferenciable en la imagen de f, de ese punto x, la función compuesta, g compuesta con f, es diferenciable en el punto x. Y además tenemos que el diferencial de la función compuesta es igual al diferencial de g en esa imagen por el diferencial compuesto del diferencial de la función en el punto original. Vamos a ver, aplicando esto, vamos a ver ahora cómo se comporta la derivada, la función derivada parcial o la derivada direccional respecto de la composición de funciones cuando una de las funciones es vectorial. Bueno, para ello lo que tenemos, partimos de una función vectorial que va de rn a rm y otra función real de varias variables independientes que va de rm a r. Es decir, vamos a estudiar la función compuesta, g compuesta con f, y lo que vamos a estudiar, la función g compuesta con f, que coge vectores de n componentes y les asigna números reales. La función f a esos vectores de n componentes les asigna vectores de m componentes y la función g coge a esos vectores de m componentes y les asigna un número real. Lo que vamos a estudiar es cuánto es la derivada parcial de g compuesta con f respecto de una de sus componentes. Bueno, la derivada parcial de g compuesta con f respecto de una de sus componentes será el diferencial de la función aplicada al vector de la base canónica que tiene el 1 correspondiendo al número de variable del que estamos estudiando la derivada parcial. Bueno, pues el diferencial de g compuesta con f aplicado a ese vector será el diferencial de g en el punto de la imagen de x compuesto del diferencial de la función en el punto x aplicado al vector e y y esto será igual al diferencial de g en el punto f de x, diferencial de la función en el punto x por el vector e y por ese vector de la base canónica. El diferencial de la función f que la función f va de rn a rm será el jacobiano de la función. Tenemos una función de varias variables. El diferencial de la función f por e y según la dirección e y pues será el jacobiano de la función f por el vector. Y tenemos aquí el diferencial de la función g que es una función real de varias variables. Bueno, el jacobiano de la función f pues será la matriz que acoge los gradientes de cada una de sus funciones componente pero lo tenéis aquí porque como tenemos que transponerlo pues ya lo hemos puesto como fila multiplicado por este vector de la base canónica que tiene el 1 en la posición y. Estamos calculando la derivada parcial respecto de x sub i. Bueno, si hacéis este producto, el producto del jacobiano por este vector que tiene un 1 en la posición y pues esta fila multiplicado por esto son todos ceros excepto la derivada parcial de la primera componente respecto de la variable x sub i porque justo esa derivada parcial es la que está multiplicada por 1. Todas las demás derivadas parciales están multiplicadas por 0 y por tanto nos queda aquí la derivada parcial de la primera componente respecto de x sub i. La segunda fila por este vector nos queda de nuevo la segunda componente respecto de x sub i por 0 más la segunda componente respecto de x sub 2 por 0 que estaría aquí. Sucesivamente este 1, lo único que no se hace 0 es en la posición y, es decir, la derivada de la segunda componente respecto de x sub i, que es lo que tenéis aquí. Y así sucesivamente pues lo que tendríamos sería la derivada de cada una de las componentes respecto de x sub i. Nos formaría este vector. Y el diferencial de la función g en el punto f de x que será el gradiente que está caracterizado por el gradiente de la función g en el punto f de x traspuesto. El gradiente de la función g es el vector de sus derivadas parciales. Si lo transponemos, pues ese vector columna pasa a un vector fila y lo tenemos aquí expresado. La derivada parcial de g respecto de i1, la derivada parcial de g respecto de i2 y así hasta la derivada parcial de g respecto de im. Multiplicamos este vector fila por este vector columna y es primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente como veis aquí. La derivada de g respecto de i1 por la parcial de f1 respecto de x más la parcial de g respecto de i2 por la parcial de la segunda componente respecto de x y. Bueno, por tanto, todo este proceso que acabamos de hacer nos ha llevado a calcular la derivada parcial de la función compuesta respecto de una de las componentes. Lo que hemos hallado es que la derivada parcial de la función compuesta respecto de una de las componentes es igual a esta expresión de aquí. A la derivada parcial de g respecto de i1 por f de 1 de x y. La i1 son las variables independientes de la función g, que son las imágenes de f. Por tanto, el f1 equivale al i1. Si hacemos corresponder a fj su imagen, que es el ij, podemos expresar esto de arriba sustituyendo la derivada parcial de f1 de la función de la primera componente como la i1, ya que la primera componente a los vectores de x1, x2, x3, x4, la función f les hace corresponder unas imágenes que son i1, i2, i3, i4. Esos i1, i2, i3, i4 son después las variables independientes de la función g. Por tanto, hacemos corresponder a fj su ij y podemos expresar la derivada de la función compuesta como la derivada de g respecto de i1 por la derivada de i1 respecto de x1. i1, repito, va a ser la primera componente de la función f, más la parcial de g respecto de i2 por la parcial de i2 respecto de xy y así sucesivamente. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a tener estas dos funciones f y g. f va de r2 a r4 y g va de r3 a r1. Queremos ver cuánto es la derivada parcial de g compuesta de f, que g compuesta de f lo que va a hacer va a ser a vectores x1 y x2 asignarles valores z. Va a ir de r2 a r. Y queremos ver la derivada parcial respecto de x1. Podríamos ver también la derivada parcial de esa función compuesta respecto de x2. Según lo que hemos visto, ¿cuánto va a ser esa derivada parcial? Pues va a ser la derivada de g respecto de i1 por la derivada de i1 respecto de x1, que i1 es la primera componente de f, i2 es la segunda componente de f, i3 la tercera componente de f, i4, perdón, va de r2 a r3. i3 será la tercera componente de f. Entonces lo que tenemos es que la derivada de la función componente será la derivada parcial de g respecto de i1 por la derivada de la primera componente respecto de x1 más la derivada parcial de la función respecto de i2 por la derivada parcial de la segunda componente de f respecto de x1 más la derivada parcial de la función g respecto de i3 por la derivada parcial de la tercera componente de f respecto de x1. Si hacemos estas derivadas parciales, la función g, os la voy a escribir un poco más grande, la función g que es de vectores i1, i2, i3, será, estamos viendo el ejemplo i al cubo por i2 más i3, mientras que la función f que estamos utilizando, os la pongo aquí en grande, de x1, x2, pues asigna vectores de cuatro componentes, el primero x1, x2 al cuadrado, el segundo, perdón, vectores de tres componentes, x1 entre x2 y el tercero 2x1 más 3x2 más 4. Bueno, pues la derivada parcial de g respecto de i1, si hacéis esa derivada, es 3i1 al cuadrado, i2, y tenemos que multiplicarlo por la derivada parcial de f, perdón, la derivada parcial de la primera componente de f respecto de x1, que es la derivada parcial de la i1 de la primera componente respecto de x1. La primera componente es x1 por x2 al cuadrado respecto de x1, su derivada será x2 al cuadrado, más, más, la derivada de g respecto de i2, como g es i1 al cubo, i al cuadrado más i3, la derivada de esto respecto de i2 será i1 al cubo. Esto es lo que acabamos de hacer, multiplicado por la derivada de i2 respecto de x1. La derivada de la segunda componente de f respecto de x1, la segunda componente de f es x1 entre x2, su derivada respecto de x1 será 1 partido por x2, más la derivada de g respecto de i3, como g es i1 al cubo, i al cuadrado más i3, su derivada es 1 por la derivada de i3, la tercera componente de f respecto de x1, que su derivada es el 2 que tenemos ahí. Por tanto, la derivada de g compuesta de f respecto de x1 será la suma de estos tres términos, que nos da esta expresión de aquí. 3 i1 al cuadrado, i2, por x2 al cuadrado, más i1 al cubo partido de x2, más 2. Es esto que tenemos expresado aquí. Ahora lo que vamos a hacer es expresar i1 en función de x1 y x2 porque i1, i2, i3, i1, i2, i3 son las imágenes de x1 y x2. i1 es la primera componente, es la primera imagen según f, i1 es la primera imagen según f, es decir, i1 es x1, x2 al cuadrado. i2 es x1 entre x2, i3 es 2x1 más 3x2 más 4. Pues entonces, en esta expresión de aquí, lo que vamos a hacer es sustituir la i1, que es la primera componente, por x1, x2 al cuadrado. La i2 la vamos a sustituir por x1 entre x2 y la i3, que no aparece, pues la sustituiríamos por 2x1 más 3x2 más 4. Aquí tenemos las i's y aquí hemos sustituido i1 al cuadrado por x1, x2 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, multiplicado por i2, multiplicado por x1 entre x2, por x2 al cuadrado, más i1, que era x1, x2 al cuadrado, todo ello elevado al cubo. Bueno, pues sustituimos, simplificamos, y nos queda que esta derivada parcial de g compuesta con f respecto de x1 es 4x1 al cubo por x2 a la quinta más 2. Hemos hecho aplicando la regla de la cadena paso a paso. Lo que ocurre es que como esta expresión g compuesta con f podemos hallar su forma explícita, ahora lo que vamos a hallar es encontrar la función g compuesta con f. Como la f y la g siguen la norma que hemos visto antes, la función g compuesta con f será g de f, la f es x1, x2 al cuadrado, x1, x2, 2x1 más 3x2 más 4, y lo que hace la función g es coger esos vectores de tres componentes, esto y1, y2, y3, coge esos vectores de tres componentes y los transforma pues siguiendo esta regla, asignándoles y1 al cubo por y2 más y al cubo, pues coge el primer componente y lo eleva al cubo, más el segundo componente, más el primer componente por el segundo que es x1 entre x2, más el tercer componente. Si simplificamos vemos que g compuesta con f de x1, x2 es esta expresión de aquí. Si ahora que tenemos esa expresión hallamos su derivada parcial respecto de x1 nos tiene que salir lo mismo de antes. Si derivamos esta expresión respecto de x1 pues vemos que este 4 pasa multiplicando 4x1 al cubo por x2 a la quinta y el 2x1 pues nos queda un 2 y vemos que la derivada parcial de g compuesta con f respecto de x1 es 4x1 al cubo x2 a la quinta que es exactamente lo mismo que habíamos calculado anteriormente, aplicando la derivación utilizada para funciones compuestas.